El personaje de Antonio Gatorre es el máximo protagonista de la película. Está toda la historia contada desde su punto de vista, sale en todas las escenas. Vas avanzando con el personaje y la última media hora es trepidante. Y a partir de ahí vamos creando un mundo de muchos personajes que son necesarios para contar su historia. Tú estás fuera y antes de irte vas a dar la cara por este partido públicamente. O has cabreado mucho a alguien o estabas en el sitio que no era en el momento que tampoco. Lo utilizan en el cabeza de Turco, él cree que es injusto obviamente y entonces lucha. Vamos a ir con él hasta el final en esa aventura, en esa carrera loca por conseguir una documentación que puede comprometer a sus enemigos. Oye tío que te estoy viendo. ¡No me toques! ¡No me toques! Toda la película básicamente es el personaje de Antonio quedándose solo por decisiones que toma, por decisiones que toman otros. Pero la aventura que va viviendo es hacia la soledad. Cuando el éxito te abandona todo el mundo te vuelve la espalda. Si me llamas y no contesto, te callas. Si me miro, si no te miro, te jodes. Hay algo enternecedor. De repente le comprende, de repente le ves que está sufriendo, de repente le ves que queda solo. Y el reino yo creo que se atreve a seguir con la cámara la caída a los infiernos de un semidiós. Piensa bien con quién coño has estado hablando y de qué durante este mes, persona por persona. Un personaje que hemos visto meterse en lo más podrido y robar. Es un tipo inteligente, es un tipo con un discurso que puede dar la vuelta a su propio discurso. No te caigo muy bien, ¿no? O me ves como el enemigo. ¿A qué quieres que te conteste primero? Encima es un tío simpático, encima no es una mala persona. Manuel al fin y al cabo no deja de ser un hijo de su tiempo y él lo que hace es sobrevivir.